El día de hoy tuvimos la participación de diferentes expertos en temas de empleabilidad donde dieron a conocer tips, nuevos métodos, nuevas plataformas donde los estudiantes y graduados de la universidad pueden participar y tener mayor posibilidad de tener empleo. Lo más importante es enfocarse en lo estratégico y qué es lo estratégico, definir para qué es lo que está estudiando y qué es lo que va a hacer. Salir a investigar, a mirar eso que hace, para qué sirve y dónde sirve y si dónde está investigando le gustaría ejercerlo. No pierdan la curiosidad por aprender nuevas cosas. Entiendan sobre el futuro del empleo, sobre las distintas carreras, sobre las distintas conexiones que hay entre diferentes carreras que se están generando. Agradezco al área de regresados por darle la oportunidad a nosotros, los nuevos profesionales, por medio de estas charlas que nos dan un ámbito más amplio, nos dan una visión más clara de hacia dónde dirigirnos en nuestras nuevas carreras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!